Música Estamos con Joaquín Pérez Ibáñez, delantero de la categoría 2000, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo? Preguntarte primero, ¿cómo te clasificás como jugador? Yo no me clasifico a mí mismo, yo nada más entreno y juego y 100% todos los partidos Fuimos los soldados a la madrugada por esa ambición ¿Te gusta jugar sin pelota? ¿Con quién te entendés más adentro de la cancha? Con San Pedro, el capitán de nuestra categoría ¿Y por qué? Porque nos entendemos mucho y hacemos mucha pared y él me pasa la pelota mucho Salieron campeones en febrero, ¿cómo fue esa experiencia para ustedes? La verdad fue muy linda porque salimos campeón y jugamos contra el primero Que salía campeón hace varios años, que se llama Argentinos Y la verdad un 2 a 0 justo, merecimos ganar y bueno, se dio y salimos campeones ¿Hace cuánto que estás acá en River? Yo hace 5 años, cuando tenía 7 años me vine a probar por Luis Pereira Y bueno, quedé y seguí jugando hasta ahora Tuviste la oportunidad de encontrarte con alguien del plantel de primera, ¿qué le preguntarías? La verdad no sé, cómo se sentiría estar ahí adentro jugando En tu categoría hay muchos chicos que vienen de otros lados ¿Cómo es compartir con chicos así del interior? La verdad es lindo porque conocés la cultura de ellos, cómo viven y la verdad que es muy bueno Le hiciste 4 goles al Social Española, ¿puede ser? ¿Qué se sintió? Tampoco es gran cosa, fue preparativa esa zona Sería lindo meterle 2 goles a Boca, a esos equipos fuertes Yo tranquilo, humilde como siempre y nada, a seguir para adelante ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es llegar a primera, ¿no? Estar ahí adentro sería mi sueño ¿Un referente en tu posición? Trecegueto No es poca cosa Muchas gracias, Coquín Que tristeza hay en la ciudad